Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo del día de hoy amigos me encuentro en la casa de Pedro porque vamos a ir a grabar el vídeo del top speed de la FT125 que modificamos a 150 Si ustedes recuerdan esa moto se le hicieron varias cosas, se restauró totalmente, se le metió un kit de cilindro de 150 Se le puso el carburador el PZ30 el que es el de la 250Z sin mal no recuerdo Aparte también se porteó la cabeza entonces esa moto ya trae unas cuantas modificaciones y creemos que está un poquito más brava que una 150 normal Hoy toca amigos ir a calarla, ir a probarla ya casi después de un año por fin la vamos a probar Pues ahí está amigos la dichosa FT125, bueno digo la FT150 es que el ver esas calcas ahí me causa confusión Bueno ahorita me comenta Pedro que no le sirve lo que es el velocímetro, marca un poquito de más si se fijan marca como a 10 Entonces traemos el GPS de la cámara que prácticamente es el que vamos a usar y es el que nos vamos a basar para ver la velocidad real Ahorita amigos yo creo que nos vamos a ir yendo porque está atardeciendo y nos va a oscurecer Ya traemos la cámara en el casco, tengo tiempo que no pongo la cámara aquí porque se había quebrado la montura Entonces ahorita trae un poquito de cinta pero bueno para este video nos vamos a llevar la FT Vamos a ponernos a encender la GoPro, a hacer un cambio de cámara y a montarnos en la FT amigos Prácticamente venimos a aclarar la FT125 como les digo a una carretera bastante amplia Simplemente va a ser una prueba de aceleración, no todas las itálicas 125 corren a esta velocidad Hay unas que pueden correr más a lo mejor posiblemente, esta está un poco pesada por las llantas que trae Quiero aclarar eso porque luego me dicen la mía corre más Lo que vamos a hacer amigos entonces es darle posiblemente cuando ustedes estén viendo este video Esta moto ya va a ser 150 si o si, ahorita mismo van a estar viendo la comparación Ahorita vamos a darle siendo 125 para ver cuánto levanta amigos, sin más Pues vamos a darle ¿no? Prueba de aceleración, cuánto se tarda en alcanzar su velocidad punta Todo esto va a estar cronometrado así que vamos a darle ¡Phone 11! Si, es el método Si, es el método No, lo han обратito Vamos a darle nuevamente desde aquí amigos Esta es la segunda prueba Como pueden ver corre bastante bien Nada más que ya en quinta velocidad se muere O sea, toda la fuerza la entrega en cuarta Vámonos 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, pues ya nos agarró la noche, ahora sí pero pues ya pudieron ver ustedes que tal jaló la 150, la FT-150 vaya así a mi experiencia, primeras impresiones también les voy a decir que mejora mucho en cuanto a la aceleración tal vez en velocidad final el tablero seguía marcando 120 tal vez un poquito más de 120 pero en cuanto a respuesta de aceleración acelera mucho más rápida lo que es primera, segunda y tercera alcanza rápidamente los 100 km por hora pero aún así amigos, yo les digo que el hacer la 150 va a correr como una 150 amigos el extra que pudiera estar dando en cuanto a potencia pues es por las modificaciones que tiene que no son muchas pero pues sí influyen a que la moto responda un poquito mejor que viene siendo la porteada de la cabeza el kit de cilindro 150 y el carburador PZ30 el sistema de escape que viene siendo como un full system no le quitamos el DB Killer porque realmente no influye mucho el quitarlo o dejarlo pero bueno, trae su sistema de escape réplica a Krapovic voy a dejar ya este clip hasta aquí porque está un poquito oscuro y a lo mejor les sigo grabando el día de mañana amigos bueno amigos pues vamos a terminar prácticamente el video del top speed de la FT como ustedes pudieron ver en la moto el tablero marcaba 120 hasta se pasaba pero es porque marca un poquito de más pero ustedes ya lo van a estar viendo ahí en el GPS cuál es la velocidad final y cuál es la velocidad real de esta moto lo que sí les digo amigos es que en cuanto al arranque se siente mucho más fuerte de hecho amigos esténse pendientes al siguiente video porque vamos a probar la carabela contra la FT para ver cuál de las dos corre más viéndolo desde el punto de vista que las dos son 150 y pues nada de eso se va a tratar el siguiente video amigos sin más dejamos este video hasta aquí espero que les haya gustado mucho no se olviden reventar ese botón de likes dejarme aquí abajito un comentario y sin más nos vemos en el siguiente video amigos bye no se olviden